¿A quién llamará el amor? Samara Hola, yo soy Samara Guadarrama y tengo 22 años Y soy chilanga, soy de la Ciudad de México Soy una mujer muy divertida, me fascinan las sorpresas Me encanta que me consientan Soy muy risueña y también un poquito coqueta Para mí el amor es confianza, compromiso Y la libertad de poder acompañarnos en una aventura llena de experiencias divertidas e inigualables ¿Serás tú el que vuelva a ser latín mi corazón? Ay, Samara, tu primera vez aquí Sí, por fin Y espero que también sea la primera vez de Alfonso Porque luego me veía bocada por fresa Alfonso, me enteré Hola Que alguna vez estabas en un motel Que te habías ido con una chamacona Ajá ¿Y quién fue el que terminó quitándote el deseo cuchiplanchesco? Fue un sacerdote al parecer No sé bien qué era o qué cargo tenía Pero como le costaba mucho trabajo hablar inglés Me quise portar, ser una persona amable Y decir, ok, ¿sabe qué? Yo le ayudo Porque no había esa facilidad que tenía Con la persona que se encontraba en este caso enfrente Entonces, le ayudo y todo Y ya después de eso me dice Oye, ¿sabes qué? ¿Con quién vienes? Y dije, ah, pues vengo con mi novia, ¿no? Y me dice, ok Y ahí, a partir de ahí me empezó a hacer la plática No, es que no puedes, no se debe Porque el lazo debe ser de por lo menos un año, dos años ¿Cómo es posible? Etcétera, 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 etcétera Y dijiste, con permiso, ya nos vamos Bueno, es un buen chico ¿Qué quieres preguntar, mi vida? ¿Con qué frecuencia dices mentiras piadosas? ¿Mentiras piadosas? A final de cuentas, creo que cualquier tipo de mentira Sea piadosa o no piadosa, termina siendo una mentira Sea mentira blanca, sea mentira negra Es mentira, entonces O sea, ¿dices o no dices mentiras? ¿Con qué frecuencia las dices? No sé, puede ser, qué sé yo Digo, no es como que las cuente El amor llama a tu puerta ¡Ábrele! Que esto sea mejor un amor físico ¿Les gusta o no les gusta lo que ven? Véganse para acá Obviamente aquí sería imposible que tú realmente decidieras por lo que escuchaste O sea, que solamente aquí es físico Por lo que te gustó ¿Te gustó? ¿Quieres una cita? No es para ti No hay cita Gracias, pero no Ya eres parte, parte, parte